Alaben al Señor, aleluya, bendito sea el Señor. Gloria al Señor, aleluya, ¿quién vive? A su nombre, gloria al Señor. La Biblia dice que hay que andar como sabio y no como necio, amén. El hermano me presenta que yo estoy por ahí a una cuadra, aleluya. Se presenta que ya está la persona aquí parada, yo me puedo venir, pararme ahí o sentarme de repente, ¿quién vive? Se presenta cuando ya está el predicador acá, a su lado. Ustedes que hacen primera parte o que no ha hecho primera parte, aprenda eso, amén. Pero sí, pastor, está por allá, ¿quién vive? Está por allá porque hay bastante gente que están diezmando. Estoy esperando que termine diezmar para acercarme y para saludar a todos, amén. Los saludo a todos con la paz del Señor Jesús, amén. A todos los oyentes del programa La Voz de Salvación, también saludo desde el púlpito. Iglesia Pente, está la cosecha que es la sede nacional en Chiclayo, Chosica del Norte, para el Morante, distrito de La Vitoria, provincia de Chiclayo, región de Lambayeque, amén. Amén. Ahora, Señor, ahorita ya estamos saliendo en Pisco con Cadena Radiovisión en los 15.50 de la amplitud modulada, amén. Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. aleluya 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 le díaz gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios brazo te damos señor gracias a dios mío en el nombre de su gloria dios gloria dios lo a dios drama tu bendición señor de rama vida eterna tu palabra dice señor mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque ahí jehová de rama bendición y vida eterna sí señor tu promesa es verdad señor aleluya tu palabra de verdad a mi dios en el nombre de sus te suplico la bendición para todos caminan tu casa oración bendición para todos los que se congregan señor bendición para todos que vienen a las campañas los días miércoles viernes y domingos en ayuno aleluya 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 y vida eterna señor porque tu palabra dice señor no dejando de congregarse aleluya como algunos tienen por costumbre gloria a dios gloria a dios para estar como las cinco vírgenes prudentes señor ayúdanos señor a esforzarnos señor para salir adelante sin ti nada somos mi dios tú eres nuestra fortaleza gloria a dios nuestro pronto auxilio en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias para el asasigo y reprendo demonios reprenda el espíritu en el nombre de jesús amén y amén todos digan gracias señor jesús gloria a dios aleluya tomen asiento siéntese los hermanos y hermanas se encuentran en la casa de dios iglesia pentecostal la cosecha donde los milagros de dios acontecen aquí vemos la gloria de dios oyentes en cada reunión que tenemos en todas las iglesias pentecostal la cosecha gloria al señor aleluya continuando con la reunión vamos a invitar a invitar el coro de jóvenes hermanos que están especiales para nuestro dios pasen las hermanas gloria al señor aleluya alabaré 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 a mi señor cuando vio el número de los redimidos y todos alababan al señor unos oraban y otros cantaban pero todos alababan al señor alabaré 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 a mi señor amén amén